Hoy salió el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo y miren ustedes adoctrinaditos en el mundo hay muchos merolicos pero este es el más infame y salió a decir que era un pecado social así pecado social lo de los fideicomisos del poder judicial entonces a Chencho lo acaba de sentenciar para que se vaya directito al infierno porque los guachos en especial Chencho y toda la bola de generales corruptos narcogenerales pues son pecadores reincidentes porque ya tienen fideicomisos por cerca de 150 mil millones de pesos opacos completamente no puedes consultar en qué se gastan esa lana porque están reservados por seguridad nacional así de claro entonces ya imagínense de dónde salió la lana para el departamentote que tiene Chencho Sandoval en Huizquiluca en el penthouse imagínense de dónde salió el dinero para llevar una vida con ese nivel tan alto entonces el pecador reincidente pues no es no se conforma con eso fíjense lo que publica Juan Ortiz Morena propone nuevo fideicomiso es decir que los pecadores guachos sigan pecando ayer aprobaron eliminar 13 fideicomisos judiciales porque pues es pecado social y hoy votan la creación de un fideicomiso turístico que será operado por la secretaría de la defensa nacional una cosa bonita pues tierna para que se vea de qué lado más calaiguana y para que se conozca la hipocresía del infame merolico dice es parte de la reforma que modifica la ley federal de derechos y aquí está el artículo 18a los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho relativo al visitante sin permiso que realiza actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos a que se refiere el artículo octavo fracción primera de esta ley se destinarán al fideicomiso público federal sin estructura que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada a la secretaria de la defensa nacional denominada el mal llamado tren maya s a de cv en términos de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y su reglamento para el pago de la operación prestación de servicios administración explotación construcción planeación adquisición proyectos o programas arrendamiento obra complementaria equipamiento instalación estudios proyecto e investigación en ya lo demás pues no aparece ahí pero es un nuevo fideicomiso del bienestar para que el pecador chencho sandoval se vaya directito al infierno que de por sí debería irse es que a mí me parece que lópez no quiere a chencho cómo es posible que a chencho al que ama tanto al que le van a entregar el premio nacional del deporte en estos días chencho al que le han entregado empresas al que le han entregado aeropuertos trenes mayas negocios por todos lados cómo es posible que a chencho al que dice que es pueblo y que es pueblo uniformado quiera que se vaya al infierno porque es una realidad que todo aquel que tiene un fideicomiso tiene está cometiendo pecado social entonces definitivamente hoy sí me queda claro que chencho sandoval el jefe de sicarios de la sedena se va a ir al infierno y lópez eso quiere que se vaya al infierno porque mira nada más que otro fideicomiso uno más es una cosa muy triste pinche lópez se merolico voy a tener que hablar con chencho porque le voy a decir que esto trae es plan con maña que le da y le da y le da fideicomisos porque quiere que se vaya al infierno para que viva ya con el chamuco que se rostice en las altas temperaturas de la hoguera del infierno qué barbaridad actualizados venga la maroma a aplaudir venga